Todo eso que te hace no alcanzar tus bendiciones, comenzar a cancelarlas en el nombre poderoso de Jesús y dejar que la palabra comience a sobreabundar en bienes en nuestra vida para traer cambios y llevarnos a un nivel mayor de autoridad, de poder, de alabanza, de adoración, de intercesión, de un poder extraordinario, donde tú declaras sobre alguien y sean bendecidos a través de tu palabra, a saber de lo que tú estás lanzando. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el profeta predicaba, el profeta declaraba, profetizaba al profeta. Elías aún decía, por mi palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Si él decía, por mi palabra, tú y yo podemos decir, por mi palabra, en el nombre poderoso de Jesús, estás declarando que Dios es el que va a ser el milagro, pero estás saliendo de tu boca, estás declarándolo tú con tu boca. Amén, gloria a Jesús, aleluya. O sea, que entonces la palabra del profeta se ataba a lo que él declaraba. Y de eso se trata la semilla. Gloria a Jesús, aleluya. La semilla es para que tú la puedas, óyame, declarar y puedas ser esparcida y esa semilla pueda dar buenos frutos. Amén. Esa semilla tenga expansión. Esa semilla pueda dar hijos. Amén. Alaba, alma mía, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Guau. Gracias, Padre, qué lindo tú eres. Gracias. Dice la palabra que entonces apareció la cizaña. Oye, ¿y de dónde apareció la cizaña? ¿Y de dónde aparece, verdad? La lava. ¿De dónde aparece, verdad? Tantas situaciones difíciles, tantos momentos difíciles. Si tú eres el trigo, de momento vas y te topas con que hay una cizaña. De momento te topaste con un problemón. Te topaste con una situación difícil de la semana. Ahí comenzó entonces el enemigo a soltar la cizaña en tu campo. En tu campo. Comienza la alzada. Pero cuando tú estás bien agarrado o agarrada del Señor, tú sabes que esa cizaña que está creciendo ahí llegará el momento donde el Espíritu de Dios la arrancará, la sacarán, el nombre poderoso de Jesús. A través de tu oración, a través de tu búsqueda, a través de tu intercesión, a través de lo que tú deseas para que Dios salga en tu vida. Porque Dios quiere traer cambios a tu vida. Dios quiere traer transformación. Dios quiere ponerte por cabeza y no por cora. Dios quiere ponerte arriba y no por loco. Porque eso es lo que sabe hacer Dios. Dios sabe coger a sus hijos y ponerlos en el lugar de bendición. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena sevilla en tu campo? ¿Y de dónde, pues, tiene la cizaña? O sea, si el Señor nos ha creado como una buena sevilla y nos ha dado un buen campo, ¿por qué entonces crece la cizaña junta? Y te voy a dar el secreto. Porque la cizaña se va a encargar de elevarte al próximo nivel. Gloria a Jesús. Santo Dios. La cizaña te va a llevar a ti.